Este es un problema aquí, un cosa que tiene un parque, lo que no ha podido dar respuesta a un proceso de internaud, y en ese parque tiene un fuerte responsabilidad, hay que enfrentar un título, y un parque, un lado de la economía que tiene un supuesto mercantil, y si se puede ser el internaud del partido. A ver, no solo es un plan, el centro pedido, el rechazado pedido, el doctor, la comunidad, la amiga campana, porque había persona agregada al padrón. La misma oposición se ha agregado, se ha agregado a un persona al padrón. Claro, si se ha agregado, tiene sentido, tanto, si se ha agregado, claro, o sea, yo puedo tener que me quedara muy parada, pero ahora hubiera apuntado a lo que estaba en el padrón, no necesariamente es más. Usted me parece que prima fase, lo que tendría que pasar, es la misma conducta de la Junta Electoral, en el caso de Dorado, que en el caso de Santana, por lo cual estimo que le vamos a complementar bien en el Dorado, existe otra localidad, no tenemos acta, pero bueno, repito, al inicio, vamos a ser agregante, que tiene este proceso, pero el presidente de la Junta Electoral, es hermana de un candidato, un candidato electoral porque tiene provincia, y cuña, la cantidad de tribunales, ¿De qué? No, 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 que tiene que ir a la persona, no, porque uno pide provincia, no, no, no. ¿De qué? 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 Ah, bueno, pero eso es un tema de culto del padrón de Dorado, lo que digo, la presión, que es la Junta Electoral. Entonces, ¿no? Tenemos ahora el proceso sometido a una Junta Electoral, que le diría el encendimiento, lo que es un proceso electoral, y que es un juez. O sea, nadie va a someterse a un estado judicial sabiendo que el juez es el hermano de la contraparte con la que está computiendo. Y en el caso de razón, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo a todos? De que, no, la verdad que los todos los que dieron ellos es integrando en mesa nula. En la primera de mi vida que yo pido una mesa y se conjuntan las veces, pues se va a establecer si es nula o no. Tienen un problema importante, me parece que el doctor Ramírez que dijo que está en su licencia, es bien que se utiliza la licencia. Cuando uno tiene licencia no va a trabajar, que no vaya a partir de aquí. Si te ha contado como todo, que va a dar como todo cuando lo convocan a la junta.